El presupuesto del Ministerio de Obra Pública es del orden de los 163.000 millones de pesos, dividido en áreas como son la Dirección Provincial de Vialidad, con 63.000 millones de pesos, sobre todo de obra vial. Camino de la Sierra tiene 46.000 millones también, también basado en obra vial, está circunscripto en un grupo de obras más cerca de la ciudad, es decir, como es la C-45, como es la Ruta 5, la alternativa a la Ruta 5 de Villa Ciudad América, Altagracia, la 38 de San Roque a Molinari, son las obras emblemáticas, digamos, las más importantes, que cargan, digamos, los montos sobre ese presupuesto del año próximo, que es cuando se van a finalizar. Córdoba es una de las provincias que más ha crecido el empleo industrial, que hemos reducido los impuestos para que las pymes cordobesas no paguen ingresos brutos, que hemos logrado un acuerdo con los gobernadores Chiaretti, que seguramente llegará a este cuerpo legislativo próximamente para su ratificación, la voluntad de que el comercio y los servicios en el incremental del empleo o en el incremental de la facturación paguen el 50% de ingresos brutos, que podamos mostrar que pasamos de nueve parques industriales desde hace tres años a 47 parques industriales, lo que permite el desarrollo territorial y la diversificación productiva. En realidad, estamos muy contentos porque hemos logrado también llevar algunas ideas de los legisladores que las vamos a volcar en nuestra gestión de trabajo.